tic-tac, tic-tac, tic-tac hoy es lunes del unboxing es que este es un unboxing, ¿te acuerdas? sí, es verdad bueno, ya viniste aquí a corregirme sí, sí, pero bueno, para que sepas es un chubo un unboxing pues nada, vamos a tope con la pandilla, chavales un par de cacitas hoy, ¿eh? dale, dale no está mal lo primero, una grapa sabéis que no suelo comprar la grapa pero esta grapa merece mucho la pena y no me refiero a la de vampiro esta es una nueva de nuestro amigo, Álvaro Martín Bueno chavales, llega The House of the Dig con James Tignan al guión y esto es cremita canela en rama o rama en canela grapa de lujo más conchas un par de mangas para completar la colección que todavía no he acabado Maximum Kensch ¿ya acabas con esto? con esto acabo ya ahora empezará Maximum Kenshin y me voy a tener que hacer sí, es que empieza, ¿no? sí, sí, el año que viene empieza ahí no tengo que hacer vale vale, un poquito de Star Wars que nunca he estado de más chavales integral de antología Boba Fett a tope tochazo, ¿eh? que tiene un montón de pasos sí, gorditos, ¿eh? 45 para bobitos de PvP ahí queda más cosas ¿qué tenemos por aquí? a ver por fin a la gente que es fan de Scottie Young lleva dos años esperando va a poder acabar I hate for a Dylan, tío sí, sí que todavía se hablaba de que igual ni salía, ¿eh? el número 4 pues que esto tú sabes el tiempo que íbamos esperando bueno, pero tú lo tienes en americano, ¿no? o no yo me lo leí en americano digital ¿yo no lo tienes en americano? no, 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 vale vale, vale de hecho me tocaron los tres en rifa entre los dos y tres me tocaron en rifa vale, vale me sonaba a mí algo buenísima serie si os gustan las macarradas eso me hace mucha pena bueno como soy chorra me lo compro en todos los formatos pues aquí el número 4 de dinastía es que la edición americana tuya es buenísima pero bueno ¿te ha dado la lámina? ¿te ha dado la lámina? qué mal, no me ha dado la lámina me he comprado tres y no me ha dado la lámina con ninguno qué chorra es, tío o sea, tío, no sé más cosas todo un clasicazo que ha estado desaparecido hasta ahora imposible imparín dado por reeditar Secret Wars bueno, pues mire, no por 150 euros te lo puedes comprar ahora ya no, ¿no? ahora ya no ahora ya no creo que va a bajar un poco, ¿eh? sí, venga, va algunos se leen del mercado, ¿eh? bien esto me lo he comprado porque sale en TPB y aunque los tengan agrupados en los TPBs americanos digo, bueno pues ya que es un TPB y ya salía así se puede coleccionar hijos del Atom nueva colección de si la última que ha salido si, esta es de esta es de Hitman no, no sé la sigo en las previews ahora que me he llegado a ver qué tal, tío bueno, ya sabéis todo lo que no se va a vender en grapa y mutantes además o sea, es que es que hay mucho mutantes y esto es una mierda pero es la mierda de java la mierda de java ya, cable lo mejor que podéis comprar en vuestra vida es tan buena que se canceló en el TPB2 claro, pero no me molesta ¿sí? ¿tú crees? sí, sí creo que sí no, no sé si queda otro tengo mis dudas igual sí no sé, tengo mis dudas no me acuerdo ahora bien omni-gordo de este año y de esta temporada de la vida que ya tocaba el tomo 3 ya tocaba tomo 3 ¿solo hay uno? no, creo que hay uno bueno, dejo no adelantes agoticimientos bueno, voy a dejarlo por aquí al fondo venga, más cosas y de nuevos mutantes pasamos a ángeles caídos venga esto continúa con los dos premios que sacaron de Academia X si no habéis comprado los dos de Academia X no compréis esto porque justo se troca con eso es la misma colección en Estados Unidos ¿vale? más cosas chicos American Vampire 1966 ¿tenemos serio de esto? ¿o no tenemos serio? esto hace poco la verdad no he leído mucho pero creo que es bueno, no me hagas caso o lo invento ¿pueden comentarios de serio o no? no lo sé yo no puedo comentar joder no te puedo decir y dejar like y compartir el vídeo hijos de puta vale esto ya había pedido uno y lo he reseñado pero es que se vende como pan caliente como rosquillas que bueno que bueno todos los espados se tiene que vender por ahí y esto por fin lleva esperando exactamente un año de las realidades año pasada por fin acabo Ciencia Oscura ¿tan buena es? no lo sé porque no me lo he leído hasta que no la tenía completa no me lo he leído leer vale, vale así que ya te lo contaré bueno, os lo contaré a todos en el canal pues tienes para leer y a todos por culo bueno, pues nada ¿dejamos aquí? sí, ¿no? ¿o qué? no, vas a volver al listón sabes que sabes a ver yo esto no lo sé que yo lo he oído que hay gente que intenta superar en compras en compras intenta el que tenga una tienda puede ganar ese sí puede ganar ese sí que no lo puede no vale no cuenta para mí eso no es un unboxing integral de lujo también que ya lo hemos reseñado en el canal que es una puta pasada mostres 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 que vayamos trenco eso sí pues mira déjate al lado del de ciencia oscura que no es igual de grande mira voy a mostrenco esto otro enorme de grande y que todo el mundo lo ha puesto por la mera que lo he leído el Drácula de Fernando Fernández si te tapa te tapa no se te ve sí, sí formato lápida sí, sí mira nunca mejor dicho enorme y otro tochal hoy vamos a tope con tochales a ver que sacas ahí el Conan el Conan el Conan este que tiene que vamos tiene que tener números a joder porque pesa una barbaridad tíos o sea 1048 páginas el Conan este pero es gordo para mil páginas tú mira lo que pesa cógelo cógelo a ver la lesión la lesión sí, sí que no pesa pesa una puta pasada puto Conan está mamadísimo y no podía ser peor otro por lo menos venga ya se ha medido que había más de uno ahí está la pasaca mutante ahí, alguno morirá o no es como lo del campus sí bueno esto puede ser nuevo campus no se sabe y esto me lo he cogido para mí para que me lo regale mi señora en Navidad qué bueno tío solo había uno en la tienda qué pena Brun si nos estás viendo esto lo tienes que comprar bueno a ver a ver dice que no se dice que no se a ver si es verdad esto es increíble Brun esto es una putada porque te has hecho mencionar a una persona que si no contestas que no te ve no hagas más eso un saludo un saludo a Bam también nos ve también nos ve y esto probablemente sea el formato grandote de Marvel así más chuloco de Estela de Estela yo solo tengo el de Patrulla bueno también ¿cuál es el de lo que salió? el de la vez no es igual de grande no, este es más grande todavía ¿no? porque está además tapadura a ver amigo 75 cuadritos muy grande con sobrecubierta y con la vagina yo estaba puntito está muy guapo yo estaba puntito de cogerlo pero nada pues ahí tenéis chicos ya está hoy no hay reflexión final ¿a que no? hoy no hay reflexión final otro día sí otro día sí bueno ya pero vamos a volver a la tradición de decir una palabra para que diga la final venga va venga sí que hace mucho lo que hacemos hoy colonoscopia colonoscopia bueno si alguno ya nos irá tocando alguno ya nos irá tocando venga chicos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.